Que razón tenía, la pena traidora es, que el niño sufriera con la salvadora, 17 años, tiene la criatura, y yo no me espanto de tanta locura. ¿Quién te puso salvo ahora? Que poco me conocía, que me quise enamorar. Te pierdo en paz cada día, tengo a mi niño embrujado, por culpa de tu querer. Si yo no fuera casado, contigo me iban a perder. Dios mío, que me suena tan grande, y el alma me llora. Y a ver cuando suena la ola, que las intenciones, que me sean buenas. Y a ver cuando suena tan grande, y el alma me llora. que la pere paga algo